Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una boca de gacha, una boca de gacha, para un patín, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy la pinta, soy la pinta, soy la pinta. Mamá, 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 mamá. Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una boca de gacha, una boca de gacha, para un patín, ahí arriba, ahí arriba. Para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una boca de gacha, una boca de gacha, para un patín, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Vamos a bailar la mamba, para bailar la mamba, para bailar la mamba, se necesita una boca de gacha, una boca de gacha, para un patín, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Vamos a darle la oportunidad y de verdad que es un honor para nosotros ver un niño que está necesitando la buena música. La música que no va a morir porque es la música de siempre y es un ejemplo que viene aquí en Colombia, las puertas abiertas, los brazos que van a coger siempre, gracias a tu papá, a tu papá, por el debate, por hacer el camino que está llevando y es un honor para nosotros.